hola mi gente bella de youtube dios los bendiga espero que se encuentren bien aquí con estela en otro vídeo más hoy decidí hacer una sopita de arvejas y esto que tengo aquí en la olla como es fácil y rápido ya tengo ahí decidí ponerle este cebolla picada un calabacín pequeñito picado céleri picado y dos cucharadas de sal un sazón goya que esto azafrán y bueno y las lentejitas más nada entonces ya es todo lo tengo ya todo limpio lavado aquí en la olla y las lentejas por supuesto tienen que estar bien lavadas ya cuando boten el agua ya blanquita ya están listas ya cristalina que esté el agua ya están limpias y siempre que lavarlas como el arroz así que aquí la vamos a poner vamos a ponerla aquí y vamos a ponerlas aproximadamente en un litro de agua voy a ver cómo que quedó un poco aquí en la olla ya les muestro bueno ya tenemos todo aquí listo le puse litro y medio de agua revolvemos y como le dije aquí está un calabacín picado cebolla y céleri con orégano sal y azafrán para que le dé un poquito de color entonces vamos a estar dejando esto por aquí lo voy a poner en la olla de presión ya ustedes saben que es más rápido no importa que la ustedes no sea digital igual funciona úsenla y así pues aceleran un poco el tiempo así que entonces voy a cerrar la olla y bueno estaré este avisándoles cuando ya termine mi gente ya esto está ya aquí terminó vamos a abrir esta olla y vamos a ver cómo quedó esta sopa de arvejitas miren qué delicia miren esto ya esto está 25 minutos le puse y esto está le quitamos aquí alrededor estos ingredientes que sobre todo el orégano cuando esté hirviendo se sube un poco pero miren esto nada más miren qué delicia sobre todo para esta temporada cuando ya empieza el frío miren qué rico y el aroma delicioso wow pues esto ha quedado delicioso riquísimo ya le mostraré la presentación bueno gente linda gente hermosa miren cómo quedó esta sopita de arvejas miren este toque que está aquí verde es una dos gotas de picante me encanta el picante lo contrario a las comidas con aceite o exceso de aceite miren qué delicioso está esto qué rico fácil rápido económico de verdad que a mí me encanta cocinar cocinar y sobre todo para mi familia para que disfruten y aquí lo voy a acompañar con este aguacate que tengo por aquí esto de verdad que está y huele delicioso les digo que por favor atienden bien a su familia no hay como la familia no hay como el hogar no hay como cocinarles y ver sus caras felices así que ya saben los que les dije anteriormente hagan del tiempo un tiempo agradable recetas fáciles y rápidas así que gracias por ver este vídeo le envío un saludo a la señora Elsa ya en España que siempre está pendiente a mis vídeos gracias muchos me escriben por el privado porque parece ser que les da pena comentar pero comenten comenten este les agradezco que sigan viendo estos vídeos y los compartan le envío un saludo a Nicolás allá en Colombia también en Barranca Bermeja a mi sobrino Dios te bendiga Nicolás te amo deseo que que todos tengan una excelente tarde sean bendecidos amense los unos a los otros compartan la oportunidad que tengan con sus familiares dígales cuánto ama a sus padres a sus hijos si los tiene o al que usted tenga cerca y también al que tiene lejos así que recuerde que el mejor cocinero es usted porque usted le pone el mejor ingrediente también le envío un saludo allá la doctora Nereida Godoy allá en Maracay o Estado Zulia Venezuela un abrazo gigante recuerden mi gente les amo hasta el infinito y más allá